Buenas noches, bien hecho, ¿qué tal? Bien, bien, buena semana, por fin llegó la lluvia, ya era hora. No, te llueva de noche. Bueno, haya lluvido de noche. Y de día también, de día te jodes y de noche también. También, va, venga, que tenemos muchas cosas. Bueno, no, tenemos pocas. A ver, ¿qué tenemos? Voy a empezar por dos iguales, dos iguales para hoy. A ver si hay. A ver si nos saco el trancho. Una en cada mano. A ver si eres capaz, ¿qué será? Mira, Pandemium Legacy, segunda temporada. Y Pandemium Legacy, segunda temporada. Fíjate, son iguales. De hecho, pone aquí detrás, no lo estáis viendo, no pasa nada, el contenido de la caja negra es idéntico al de la amarilla. El contenido de la caja amarilla es idéntico al de la negra. Está bien. ¿Cuál lo vimos? A ver. Sí, el dibujo cambia, pero no. Hombre, a ver, dale la vuelta. Aunque ves la portada más chula. Me gusta más esa. A ver, claro, es negro. O sea, quita el otro para allá. La basura. ¿Puedo meterlo aquí en la basura? No, mejor dejarla encima de la mesa que luego. Estas cosas se cotizan mucho. La temporada 1, a día de hoy, está perseguida. Sobre todo si no está rota. Sobre todo. La que está rota, igual no hace tanta gracia, ¿no? Sí, eso que tienen los juegos de usar y tirar. Sí. A ver. Como los Kleenex, que una vez usado ya. Sí, pierden valor. Vale, ahí está. Es un mapa del mundo raro. Estaba viendo, intentando descifrar qué era. Ah, mira, España. Ah, pues sí. Y esto debe ser un cacho de África, que forma parte de España. Sudamérica. Y el resto no hay. O sea, es que la gente no lo está viendo, ¿no? No. Ahora ya. Ahora sí. Paqueta España, un poco de Sudamérica. Mira, el mundo casi llega a su fin, hace 71 años. No, no nos dimos cuenta. No, no estábamos por aquí. Ah, y subió la marea y hundió todo, menos España. Y luego bajó. En fin, aquí está el contenido. Un tablero. 14 años o más. Carnets de personaje. Bueno, nos vemos luego. Sí. 14 años, de 2 a 4, 60 minutos. Serán 60 minutos por partida, cuando no rompes cosas. Sí. Y aún así, 60 minutos, no sé yo. Pierdes antes. Ah, es el mismo fulano. Sí, claro. No sé. Es el mismo juego. Bueno, podría sorprender. Si os preguntáis por qué vienen dos cajas, pues igual que la temporada 1. Para que compréis dos y juguéis con dos grupos distintos. Sí. Carpetas y paquetes. Y como el juego va cambiando, mientras que vais jugando, tenéis dos juegos diferentes. Mira qué bonito. O no. Si hacéis lo mismo. Cierto. Prólogo. Bueno, es que aquí no vamos a poder poner los componentes. No. No se pueden... Adhesivo. Está igual. Adhesivo para reglas. Sí. Mira, adhesivo para reglas. Mira esta. Adhesivo para reglas. Tata, tata, tata. Paciones nuevas. Robar dos cartas. Final de la partida. Bueno, doy por hecho que aquí, en el otro cuando acababas los 12 meses, que aquí también son unos 12 meses. Primera y segunda. O 24. O 24 si perdías, efectivamente. Quedaba un tablero de... O sea, bueno, podías jugar a Pandemic. Aquí entiendo que no, porque el tablero debe ser distinto. No sé. Hay tablero. ¿Puedes ver el tablero? Sí, ahora lo veremos. Pegatinas. Muchas. Sí. Timonel, arquitecto, proveedor, transportista, recadero. Mira, este es el de la caja. Sí. Amarilla. ¿Lo abrimos esto? No. No. Los sobres... Es que si vamos a abrir esto y hay sobres, ¿para qué? Sí. Efectivamente. No vamos a abrir nada, no sea que... Bueno, esto sí. Cubitos. Ah, mira. También se podría abrir. Mira, esto mira, igual sí, pero no sé yo. Igual hacemos un spoiler y luego la gente llora. No, no, es verdad. Aquí están las cajas. Hay ocho, igual que en la primera edición. Esta no pone si pierdes cuatro partidas, abre la ocho. Hay cosas dentro. Sí, claro que hay cosas dentro. El que ha... No debéis robar, revelar, mirar, manipular, ni entregar estas cartas hasta que se indique hacerlo. Bueno, aquí está el tablero. Uy. Efectivamente, es muy raro. Sí. España. Londres. Y no hay más cosas. No, es distinto. Bastante distinto. No, me parece más fácil... Sí, claro, hay menos sitios, pero ¿a qué vas pegando luego cosas? Ciudades. No lo sé, es especulación que nadie piensa. No, no, yo creo que sí porque mira. Cuidado con los spoilers. No, no, que la voy en el libro. Ciudades del mundo conocido. No, del mundo conocido. Atención, este es el final del paso. Aparece España y no está aquí el número 10, Madrid. Por si alguien es así medio tonto como tú y lo abro por el otro lado. Sí, yo lo abro por el otro lado. Empezad por el otro lado del mazo. Bueno, que no vamos a abrir nada, que si no luego... Bueno, esto podemos abrirlo porque es una tontería. Sí, bueno. Muñequitos, cubos, cubos de moco. Más cubos. Pues ya está. Eso es todo lo que podemos enseñar. Podemos enseñar más cosas, pero aquí pone que no lo hagamos. Esto debajo. ¿Y había otro por ahí? Sí, que está aquí. Vale, ahora sí. Pues listo, Pandemic Legacy. Ya sabéis, juego de usar y tirar. Igual que el Pandemic Legacy, primera temporada. Sí, señor. Venga, va, otro. O usar, guardar, pero no volver a jugar. No tiene mucho sentido. Para ocupar sitio en el armario. Vale, venga, una expansión. A ver. ¡El corazón del imperio! Otra expansión. Otra. Sí. No será la última. No. Que de hecho dentro de poco se hagan una película. Sí, señor. La cuarta. Sí. Bueno, una expansión más de Imperial Assault. Con un AT-ST de estos. Otra más. Ah, mira, sí tiene escudo. Sí, es un cobarde. Bueno, aquí no hay nada mucho, no hay nada que rascar, vamos. Sí, hay figuras que molan. Vamos a tomar leche porque no... Es otra vez lo mismo. Manual, escaramuza, pegatinas, losetas, vamos a pegarle un corte. Voy a abrir esto que mola más. Métale un corte a esto. No, no. Esto es el salón del trono, mira. Sí. ¿De hierro? No lo parece, pero no les des ideas. Espera, espera. Hombre, si lo compran... Uy, qué difícil. ¿Cómo se monta esto? Uy, cuidado, que él solo graba media hora la cámara, eh. Uf. Más muñecos. Ah, mira, esto tiene que ser así. Ya lo monto y luego lo desmontas tú. Sí. Eso te iba a ver. Igual ahí no entra luego desmontado y... Mira qué chulo. Sí entra, sí entra. Mira, ves. Esto se pone aquí. Chiu, chiu. Chihuaca. Chihuaca en plan ramo. Sí, y con gafas. Es de miopía. Chiu, chiu. La figura mola. No se gira, no gira. Sí, no se ve. Pero... Ahora sí mira. Cartas, más cartas. Bueno, es lo mismo de siempre, que tampoco hay que darle mucha bollita a esto. Figuras molan. Dos héroes. No, tres héroes. Tres héroes. Hay tres marrones. Sí. Chihuaca y dos más. Figurancio. A ver si entra. No. Es que voy a dejarlo sin patas. Ahora sí. Entra, entra. Regatinas. Donde venía el... Es lo mismo, otra vez. Es lo mismo. Lo mismo no, son más cosas. Así ya tenía... Yo había dos ATST, de hecho, ¿no? Sí, había unos... Había más de dos. Sí. Había varios, sí. Bueno, venga, ahora vamos a un juego de verdad. Sí. Uno que se rompe y uno que no va a acabar nunca. Miguel Strogoff. Tiene buena pinta solo la caja. Es que era un cartero, ¿no? Me suena. No sé, este es Julio Verne. Sí, sí. Un cartero no era. Cartero no era. Era ruso. Tiene pinta. Sí. Bueno, podía ser esloveno. A ver. Un a cinco, doce más, sesenta minutos y tiene pinta de recursos. Y un señor con una espada. Y una espada de fuego. ¿Eso vendrá? La espada de fuego. Más que una forja, no creo que sea una espada de fuego. Vamos a ver qué hay dentro. Julio Verne. El juego creado por Alberto Corral. Uy, qué tablero más chulo, más chulo, más chulo. Sí, estamos aquí. Tienes nombre. No. No, porque no sabes decir. Sí, estamos en Ompk. 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 ¿Y aquí? ¿La capital? No, está aquí, Mokba. Mokba. Está, muy bien. Está chulo. Sí. Tabla rusiae. Vale, ruso. Sí, efectivamente. No era esloveno. No. Uy. Aquí está el señor con la espada, mira. Sí, se puede poner de pie. Y aquí hay cosas. A ver, componentes. Un tablero. Un tablero. Un dado de acción. Eso luego. Luego, vete las fichas. Cinco tableros de personaje. Mira, figura, fase del traidor. Como tú. Sí. Cinco figuras. Cinco tableros de personaje. Vale. Publicidad. Eso no viene. Sobres. Resumen de turno. 154 cartas. Ah, vamos a medir. Uf. Uf, tamaño raro. Americano. Tamaño ruso. Sí. No, americano. Sospechoso. No, pero es tamaño raro. Existe americano, pero no convencido. Americano raro, sí. Pero bueno, americano. 154. 154 cartas. Por cuatro cartas. Cuatro paquetes. Sí. Aquí hay unas pastillas, muchas negras. Bueno, pero si las cartas, si estas bien cuentan, igual se puede decir no las en el fondo. Porque aquí no viene el resumen de turno. Sería 158. Sí, seguramente. Bueno, pastillitas. Muchas negras. Y luego hay cinco colores. Esto era para cinco jugadores. Rojo, verde, azul, amarillo y blanco. Cinco peones. ¿Ves? Correo del zar. Me acuerdo que era algo en el correo. No sé, el cartero del zar. Dos dados. Dado de acción y dado de tártaro. El dado negro es el tártaro. Y hay un peón negro también. Sí. Hay cinco mipples de colores y luego uno negro. Que es Iván Ogareff. Iván Ogareff, claro. Conocido en su casa. Vamos a ver esto. A ver si hay suerte. Tiene abre fácil. Es verdad. Ya está. Ya como no soy. Basura. Eh, tú también lo eres. ¿Cómo huele esto? A nuevo. No sé, unas cartas un poco raras. Mira, con hogueras y con... Dados. Mira, un 3 y un 4. Y un 2 de trato. Una pistola. Una pistola. Creo que me hacía falta a mí ahora. Un 6 y un 4. Y aquí el traidor. Es un traidor raro, porque tiene... Mira la abuela aquí con ropa. Cartas raras. Sí, no. Las cartas son extrañas. Al menos no tienen letras. Ni rusas. No. Hombre, el... Es Alberto Carrar. Creo que lo escriba en ruso. Estas son las cartas estas de acción. Sí. Las aliadas. Las de acción son estas. Los aliados son estos. Y el resto son rutas. Estos son... Esto no sé qué es. Rutas. Son todas rutas. Ah, esta es especial, sí. Sí. Estas son rutas, sí. Pero esa no sé lo que es. Esta es esta. Ah, sí, ¿verdad? Pues listo. Una ruta. Sangarra. No viene en bolsitas. Ilkustk, Tomsk. Rusia. Te has hecho bastante ridículo ahí leyendo eso. Sí. Montes Urales. Eso le di bien urrales. Sí. Guay. Claro, porque como no vienen bolsitas... No hay mal. Bolsitas. Tablero. Manual. Pues nada, Miguel Estrogoff. Tiene buena pinta, ¿eh? A ver cómo es. Por ahí una carta de traidor. Eso significa ser reputado que los demás. Sí. O de roles ocultos. Estilo... Este de zombies. Dezunwinter. Ese. Va. Uy, que me caigo. Otra expansión. A ver. Notalong. Notalong. ¿Espansión de qué? De Notalong. Ah, a pesar que sería de galón. Claro. Notalong. No, no. Y ahora ya no estás solo. Un juego muy curioso de una criatura en un planeta desierto. Pues nada, no sé si iré para un sitio. Aquí. Esperación es una expansión de Notalong y requiere el juego base para jugar. De 2 a 7, 10, de 30 a 60. Pone 10. Pone 10, ¿no? 10, sí, sí. No va a ser 18. No, es que no vaya así de lejos. Así de lejos. Sí. La presbicia. Efectivamente. Cartas. No pone cuántas son. Estas son cartas estándar. Componentes. Muchas cartas. 53 cartas. Solo. No, 50 cartas. 15 cartas de supervivencia y 13 cartas de caza. Y el manual de reglas. O sea, hay que sumar. 50, 60, 70 y 6, 80 y algo. Un paquetito. Es curioso. Ah, 50 cartas de lugar. 15 de supervivencia y 13 de caza. Y manual de reglas. El oasis. El nexo. El oasis. El fiordo. Es en Noruega esto. Tiene mucha pinta. La cúpula. La cúpula. El laberinto. El manglar. El archipiélago. El polo. El polo. Los hongos. Los pies. El portal. De Belén. De Belén. Intuición, bueno ahí. Tiene temporal. Intuición. No son las de criatura. Despliegue. Memoria. Memoria es una criatura. Nuevo aliento. Señuelo. Bueno, al final es una razón. Un saliento ya. Un poco tiene nada más. Eh, eh, abre eso. Tendría que haber un tablero aquí. Ah, no. Este es el tablero del juego base. Si pone cartas, 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 el manual. Y el manual. Ya está. Este es el tablero del juego base. Sí. Y son más cartas. Con el tablero. Pero el tablero no viene. Ya veremos qué aporta. Pues más cartas. El último. Es más pequeñitos, eh. Pocketops. Para que no me protestes de que luego no puedes ponerlos. Ya, así me gusta. Vale. Aquí dice. Por orden. 8 años o más. 2 jugadores. 20 minutos. Cajarraba. No, es que tiene... Para meter el dedo. 20 minutos. Bueno, este se verá bien. Pues sí. De Brandon Beran, eh. Brandon Beran. Fine extra. Bueno, no pone nada, ¿no? Está buscando los símbolos. Están aquí. 8 más. 2. 20 minutos. Sara. Esto es como este del... Mira, es buena idea. Sí. No te digo yo que no. Pues tú podrías abrirlo. Incluso. Pero no lo voy a hacer para no quedar mal. Bien. Dados. Cartas Hobbit. Sí, minicartas. Muchas bolsitas. Bueno, muchas. 2. 3, porque estas figuritas vienen en una. Un tablero. Un tablero. Mira qué tablero más raro. ¿Sí? Mira cuántas figuras. Cuántas fichitas. Un robot. Este es el robot de Son Goku este que estaba en la... Es verdad. En la gruta. Esta... No sé. 2 diamantes. Para poner encima del robot. Yo creo que igual quitas esto y pones el diamante ahí. Tiene pinta. ¿Pero por qué 2? Por si pierdes uno. Y esto, o sea, hay que romperlo. Claro. Pues sí. Pero tenemos bolsas para guardarlo. Sí, menos mal. Lo que no traía el Miguel Strogoff. Bueno, puedes coger bolsas de ahí y ponerlas el Miguel Strogoff. Strogoff no es un whisky. No lo sé. No gasto de eso. Ah, era una sidra muy rica. Armería Barracas. Una sidra rara. Bueno, aquí no hay que contarlas. Estas son menos de 50, ¿no? Eh... Sí. Te le pinta. Uff. Uff. Tamaño Asia Mini. ¿Eso qué es? Que Asia Mini te queda grande. Que Asia Mini te queda grande. Vale. Le queda alto. Tamaño raro. Igual que las de los Rogonoff. Igual. ¿Qué dice por aquí? Vale, pequeños componentes. Un tablero. Un tablero de componentes. Un tablero de instalación. Vale. Dispositivo de fin del mundo. El robot. Bien, bien. Cristales de poder. Dos cristales de poder. Nueve cartas de plan. Esto que es un USB. Todavía no queréis. Una tarjeta de acceso. Es un USB. Es una tarjeta con G. Targueta de acceso. No, no. Es G tarjeta. Targueta. Un VG. Un VG. Un VG. Vale. 16 especialistas. Esos son especialistas. Pues sí. Por aquí. Ah, porque vienen. Mira, que vienen. Miren decorados. Esto que es una espada. Sí. Esta es otra. 14 marcadores de espía. Ah, estos son espías. Vale. Hay 14. Ah, sí, sí. Varios colores. Es que hay en dos colores. Estas son acciones. Que de fichas hay, eh. No parece. Muchas fichas. Y cartas de plan. Que debe ser. Para evitar el fin del mundo. Para provocarlo. Ganar el que lo provoca o el que lo evita. Es para dos jugadores. Igual uno lo provoca y el otro lo evita. ¿Y qué no tiene que provocarlo? No sé. El que juega con el robot. Que tiene el dispositivo al fin del mundo. Pues con ese nombre ganó. Pues nada. Listo que listo. No tenemos más cosas esta semana. Bueno, está mal. Expansión, expansión, expansión. Estrogonoff. Bueno, expansión. Legacy no es la expansión. Juega solos. Bueno, es verdad. No se falta lo que juega. Juego base. Correcto. Cuidado que se dispara. Se va volando. Pues nada. Miguel Stroghoff. ¿Qué mejor pinta tiene? A ver, nosotros aún ya conoces el Pandemic Legacy. Pandemic Legacy. En la expansión. La talón también. Bueno, el Pocket Ops este habrá que verlo. Pequeñín. Por lo menos. En fin. Pues nada más. Esto ha sido todo esta semana. No os mojáis demasiado en la que viene. Es la que entra en unas horitas. Se acerca la vida. Ahora tendrán que venir las cosas. Uy, ya está poniendo la luz. No digo por esto. Y ahora tendrán las cosas fuertes. Las cosas buenas, ¿no? Seguro que viene una expansión de Infinity of the Souls. No. Qué raro. Pues nada. Además, como van a estrenar la película. ¿Qué película? Ah. Star Wars. La cuarta. La cuarta película de Star Wars. Pues lo dicho. Buena semana. Disfrutad.